Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal un día más. Si esta es la primera vez que entras, me presento, mi nombre es Clara, mi canal se llama Claridad Live y tienes que darle al botón de suscribirse, que está por aquí o por aquí abajo, no sé ahora mismo dónde está. Y tienes que activar la campanita para que YouTube te avise de todas las cosas que voy subiendo. A veces avisa y a veces no avisa, pero tú activa la campanita por si acaso, a veces la va a morir. Mira, ¿alguien me está aplaudiendo? Ha escuchado la presentación y me ha aplaudido. Razón de más para suscribirte al canal. Bueno, pues resulta, yo estoy grabando hoy desde un sitio que no he grabado jamás en la vida, que es desde mi salón con la cocina de fondo, pero es que digo, venga voy a hacer un vídeo express, porque últimamente estoy subiendo vídeo de un minuto. Entonces, ¿por qué estoy subiendo vídeo de un minuto? Pues, porque, como veis en el titulito del vídeo, os voy a hablar una especie de haul de mi maquillaje, de mi primera colaboración con Aliexpress. Entonces, a mover porque esta presentación ya la he grabado dos veces, esta es la segunda. Entonces, que no se me olvide. Son tres paletas de maquillaje, un kit de uña, que ya lo tenéis en otros vídeos anteriores, así que vais y le echáis un vistacito a mis vídeos, porque así tenéis, ahí lo tenéis todo, ahí lo tenéis todo, ahí hay de todo, en mi canal hay de todo, ¿por qué? Porque le haré dar like, like, todo, todo lo mío, todo lo mío, os lo enseño. Entonces, ya hay vídeo puesto del kit de uña, que es muy barato. Repito que no lo he dicho hoy ya, y lo digo por primera vez. Tenéis un código de descuento hasta el 30 de junio de 2021, por supuesto, en productos de belleza, que es iBeauty, ¿vale? Para que los que no sepan inglés. Tenéis un descuento de 5, 4 euros sobre 5, que me quiero poner fin y no me sale. Vamos a ver. Eso quiere decir que si te sale el producto a 10 euros, pues te va a salir 6, porque te quitan 4 euros. De todo lo superior a 5 euros, te van a quitar 4 euros. Eso es. Y es para nuevos usuarios, es decir, que si tú ya estás registrado en AliExpress, pues te quitas, te registras otra vez de nuevo con otro correo y se han sacado. Y ya tiene tu descuento. ¿Qué más? Ya está, ya no me queda más nada que decir, ¿no? No. IBeauty, debe estar el 30 de junio, ya está todo dicho. Os dejaré por abajo el enlace para que vayáis a los productos, ¿vale? Pero de todas maneras, creo que lo tenéis en código de descuento en todos. Entonces, venga, no me enrollo más, que son 3 minutos ya casi. Os voy a enseñar dos paletas de las 3 que me mandaron, porque una de ellas se la regalé a mi amiga por su cumpleaños adelantado, y la tiene ella. Entonces, yo no os puedo enseñar, pero como todavía ese vídeo no lo he subido al canal, os voy a dejar al final de este vídeo un vídeo de un minuto, donde os enseño cómo me maquillo con la paleta y vais a verlo todo perfectamente. Entonces, lo primero que os voy a enseñar es esta paleta de aquí, que es la Chalice, ¿vale? Chalice. No sé si lo veis por aquí. Esta paleta es una verdadera pasada. El precio de todas las paletas que os voy a enseñar ronda los 10, 11, 12 euros, ¿vale? Entonces, más o menos con el descuento, pues haceros cuenta, 1, 2 y 3. Entonces, me estoy fijando que vienen aquí los... Aquí vienen los ingredientes. Y estos son los nombres de las sombras de ojo. La paleta es de IMAGIC, que no os lo he dicho, IMAGIC. IMAGIC es una marca muy conocida, low cost, de Aliexpress. Y esta paleta está súper bien, os la abro. Tiene dos espejitos. Ahí. ¿La veis? Ya está bastante gastada, porque la he estado utilizando para los maquillajes de los vídeos que tenía que hacer de la colaboración. Y aparte que yo también me he maquillado. Entonces, mirad estos colores, que maravilla. Es imantado el cierre. Y tiene... Es una paleta súper variada. Tiene unos colores... Vamos. Súper variados. Y se ve mismo. Tiene azules, verdes, rosas, negro, blanco... Tiene absolutamente de todo. Y os voy a hacer un swatch así, para que veáis... Tiene ahí el verde de brillito. Mirad. Pigmentación, que te queda loca. El azul, el celestito, este de aquí. Pigmentación, que te queda loca. Rosa de brillo, este de aquí. Que te queda loca. Y el verde, un verde así oscurito, este de aquí. Uy. Aquí irá. Ahora os voy a hacer... Lo voy a poner aquí en los brazos. A ver, porque yo estoy... Uy, uy, estoy más mala para estas cosas. Vamos a ver. Aquí. ¿Se ve? El rosita... Es que no se ve porque la cámara es regulera. Pero vamos a ver. Ahí. Se ve, ¿no? Ahí. Yo no he visto a nadie más mala que yo para poner, para hacer unos swatches. De verdad. Porque ¿sabe qué pasa? Que la gente se pone los de estos aquí. Pero es que yo aquí tengo pelo. ¿Ves? Yo aquí soy la mujer barbuda. Entonces, yo no me puedo hacer los swatches como la gente normal en los brazos. Así que me voy a limpiar estos de guarrete y estos de aquí. Y os estoy consiguiendo esta paleta y todo lo próximo que os tengo que enseñar. Ya está la claridad aquí. Ya está la claridad. Bueno. Esta paleta, ¿cuántos colores tiene? 36 colores. 36. Eyeshadow. 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 Los nombres de la sombra son Tarot, Queen, Feeling, Love, Creative, Gente, Emotion, Romantic, Sensitive, Fantasy, Water, Sign, Joy, Relation, Imagination, Intuition, Inspire, Soul, Soul, Dream, Miracle. Es que esto no sé, no sé, o sea, en inglés no arraigarse. En Blast, En Courage, Affection, Luck, Energy, Artistic. No sé, no sé, mucho en inglés, esto es en inglés. Y nada, que esto es una paleta, tiene el lote de caducidad. Ay, mira, pone que caduca el 7 de diciembre del 2023. Ay, yo no sé si lo vais a ver. Bájame, aquí no vais a ver, no vais a ver. Bien, mira, os voy a dejar mi correo de Paypal por si alguna misma caritativa quiere ingresarme un euro, 50 céntimos, 50 céntimos. Entre todos los que veáis el vídeo, reunimos y yo pongo algo de mi parte y compramos una cámara, condiciones, un iPhone o algo. Una cámara o algo, para que yo os pueda enseñar bien las cosas, porque es que de verdad estoy un mojón. Bueno, lo segundo que os voy a enseñar es esto de aquí, que son las brochas de do color, que son, a ver, son unas pedazos de brocha. Yes. Estoy viendo desde aquí, que aquí no está la de la base porque la he utilizado. Pero, os tengo que decir, que son, esto, esto que veis aquí, esto es una, esto es, esto es, esto es para quedarte dormida, de verdad. Que bien huele. Mira, esto es súper suavito, súper suavito, súper suavito, que me quedo dormida aquí, vamos. Mira, se está nublando el día. Esto es súper suavito, eso sí, tiene un fallo, que una vez que utilices el maquillaje, ya esto no se pone más amarillo en la vida, ya se queda rosa del colorete. No se va, si alguien conoce un truco para que se vaya, que me lo diga, que no se va a meterlo en la lejía, claro. Los palos son súper bonitos, son súper guay, y esto es súper suave. Y aquí vienen cada una, que no lo vais a ver, no lo vais a ver, a ver, lo vais a ver. Bueno, aquí más o menos se ve bien un nombre y un número. Bueno, pues el nombre y el número en la caja, que yo ahora mismo tampoco la tengo, porque soy un desastre, pero ya tenéis un vídeo donde os enseño para qué sirve cada una, el número y todo. Y si no, os lo cuelgo por donde haga falta. Seguidme en Instagram, que es claridad-bajolive, porque yo allí es donde estoy más activa, porque aquí en YouTube yo tengo, que tengo, 1800 suscriptores, me ven 30, ¿sabes? Me veis 30, entonces en Instagram yo tengo más, en Instagram tengo más de 13.000 creo ahora mismo, entonces estamos allí más activas, hacemos más activas allí. Entonces, esta es la de contouring, sí, contorno, esto tú te lo pones por aquí y te tapa la frente, tiene que dar oscuridad, donde tú quieras tapar, oscurece, oscurece por aquí, oscurece. La nariz, ¿la quiere más finita? Pues coge esto de aquí, lo aprieta un poquito y oscurece, toco, 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 por las líneas de la nariz. Esto es el contouring. Pues eso. Esta, que es para el iluminador, aquí, iluminador ahí, que brille, que vayamos a la calle, como dice la cintigar, partiendo cuello. Y todas estas, pues son de sombras de... menos una de ellas, que es para las cejas. Uy, esta está al revés. Todas estas son para los ojos. Ojos, everywhere, ojos everywhere. Esto es una maravilla, porque como son todas muy suaves, tú te pones por aquí y esto es que te queda dormida. Suavecito, suavecito, por aquí. Y todas tienen sus números para que sirve cada una, ¿vale? Entonces, estas son las brochitas de la colaboración. Y después tenemos por aquí otra paleta de Magic. Que esta tiene colores de los que os gustan a ustedes. Yo sé que os gustan a ustedes, vamos a abrirla. Esta paleta viene en inglés, dice... This palette is a beautiful mix of wherever... Warm, neutral, the perfect balance of my mate and shimmery... Vamos, que viene... Que es una paleta que está... que tiene tanto mate como brillo. Que está... muy bien. 35 colores. Lo que venía de decirte, ¿vale? Porque... Para que nos vamos en rollo aquí. 35 colores. Esta se llama Igerian. Igerian. Es como árabe. 35 y vamos a Esta paleta yo sé que os va a gustar También tenéis descuento en esta paleta En esta, en la otra y en las brochas Tenéis 4 euros de descuento Mirad Mirad, esta soy yo Esta es mi mesa, es la que está grabando Apoyado en el jarrón Y esta soy yo Esta paleta Esta tiene más colores Neutro, nude, rosa Negro, blanco Y un poquito de brillito como Este de aquí, entonces vamos a Haceros los swatch Los nombres son Shell, Classic, Hush, Snap, Malt Cork Mixer, Flirt, Coral Go, Mars Que ustedes no saben De igual a ellos, voy a enseñar por ejemplo El color Snap, este de aquí El Snap Snap Voy a enseñar el color Poppy Que es rojo Que es un color que las paletas no suelen tener Mirad que pasada de rojo Esto es una pasada Os voy a enseñar el color Donuts Que es brillo Es brillo el Donuts Comeme el Donuts Comeme el Donuts Y os voy a enseñar el negro Que el negro es el color Darkly Se han currado mucho el nombre Y venga, ahí me quedo un dedo Me quedo un dedo Que me lo quitan las manos Venga, vamos a ir El color Lust O Last Que es como este de aquí ¿Vale? Este es de la esquinita Last Paypal Clarabolmar Arroba gmail Punto com Para que me ingreséis 50 céntimos cada uno Y así poderos enseñaros los swatch De manera decente ¿Vale? Esta es la paleta Yo la dejo abierta Esperaros que la abro otra vez Para que veáis bien En condiciones todo Vamos a ver Estos son los colores Estos son los colores Que hay marrón Hay rosa Hay De todo hay Esto es una maravilla Esto es pimienta En los ojos Que los flipping in colors Escúchame Tengo aquí la toallita Me voy a ir quitando Las mierdas de los dedos Esto es una maravilla Tanto una como la otra Las tres paletas Que os voy a enseñar hoy ¿Vale? Son tres paletas Que es una maravilla del señor Porque pimienta Que es una chulada Y os ¿Sabéis cuál es la paleta La Carnival? De Viperfe De Viperfe Sí, de Viperfe Que es tan famosa Que la tiene todo el mundo Bueno, pues yo no la tengo Pues tengo una paleta De Alice Pre Que es la que os voy a enseñar Al final Que escúchame Por la mitad De lo que cuesta La Viperfe Tenéis esta De Gimagine Con cuatro euros De descuentos Que os sale ¿Por cuánto sale? Ocho euros O sea, os ahorraré Como 12 euros En la paleta Y tiene los mismos colores Y pimienta Que es una barbaridad De bonita Ahora Creo que la Viperfe Tiene más colores Pero escúchame Lo comió por los servillos Si quieres otro color De otra paleta Pues te la buscan Otra paleta Pero Es que hasta incluso Te compras una W7 Y al final Sigue siendo igual De barato Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Yo me enrollo Con las persianas Pero bueno Eso es lo que hay Perdóname por las pintas Perdonarme por el sitio ¿Vale? Y este es mi mueble De los fregaplaz Aquí Este El Donde está el termo Escondido Esto de aquí Es mi ordenador Y esto es mi zafá Donde grabo algunos Tics ¡Ay! Sígueme en TikTok TikTok Claridad Y un bajo Live Instagram Claridad Y un bajo Live O sea que es más fácil No os lo puedo poner Chiquitunis ¿Sabes? Más fácil En la vida Y la life Que ya está Y no me enrollo más Que os va a durar esto Más que la catedra Que la obra de la catedra Que espero que os guste Mucho este vídeo Ya sabéis Tened el código de descuento iBeauty Compradlo por favor Que es hasta el 30 de junio Es que yo no sé Que queréis más en la vida ¿Entiendes? No sé que queréis más en la vida Y bueno Mi moño A mí Nos vamos A tomar Un saco abierto Diario mamá Con la lengua Y así con la boca Adiós Adiós Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.